Que bueno, es una propuesta diferente, nueva, novedosa como nos gusta a nosotros, siempre hacer algo distinto. Así que mañana son tres obras breves, son cortitas, y hacen las tres para ver tres obras breves al precio de una. Yo pago una entrada y veo tres obras. Perfectas, y son breves, es decir, vos entras a una habitación, ves una obra, salís de ahí, entras a otra habitación, ves otra obra, sí. Porque los chicos tienen la atención corta. Exactamente, por eso lo hicimos. Muy bien, muy bien. Y además es un espacio chiquito, es un centro cultural en 14 de julio, 4, 6, 7, y entonces son habitaciones chiquitas, son como para 20 espectadores. Bien. Están muy cerquita de ahí, de nosotras. Ay, qué lindo. Y son tres obras distintas. Menos mal que hace frío, chicas, estaba mirando tu indumenta. ¿Qué pasa? Que nosotras somos... Por fin, porque si te toca hacer esto en verano... No, este es el chamar de invierno. Ah, muy bien. Yo tengo uno de tu personaje. Yo soy Rufina. Sí. ¿Y qué hace Rufina? En esta obra es Rufina y Pocha Gómez en pijamas. O sea que, como lo dice el título, estamos en pijamas. Sí, qué lindo, calentito. Sí, calentito. ¿Qué guardarás dentro del pijama, Rufina? Ah, no sé, no te puedo contar eso, eso no te lo puedo contar. Pocha Gómez como que no tiene tanto lugar para guardar. No, porque es más elegante. Ah, mirá. Esa es más elegante. Y bueno, no, no lo queremos contar, queremos que vaya. Porque es breve y si te lo cuento, imagínate. Bueno, pará, en las tres obras que vemos. Bueno, nos vemos a ustedes. Rufina y Pocha Gómez en pijamas. En pijamas. Después, Lito y Vito. Lito y Vito. Sí, sí. Las galletas de azúcar. Eso, las galletas de azúcar. Lito y Vito. Bien. Son dos payasos. Sí. Y después vemos el retambo, un musical payaso. Ah, muy bien. Que el tambo es el payaso. ¿Y esto a partir de qué hora? Tenemos dos horarios, a las 15 y a las 16.30. 15 y 16.30. Así que en esos dos horarios la gente se puede acercar a 14 de julio, 4.67. Entra, hay una chica divina, que te llama tu besito, que va a ser la boletera. La vuelta, la dirección. 14 de julio, 4.67. Muy bien. 14 de julio, 4.67. Y estamos viendo que habló de las entradas económicas. Y sí, claro, 100. 100 pesos. Sí, tres distintas. Espectacular. Chiquitas. Hay quien medio desabrigado, porque yo siempre pregunto eso. Si no andás con 50 camperas, ¿cómo están las salas? No, las salas están súper calentitas. Bueno, entonces no muy calentitas. Y dura hasta el jueves. Bien. Para el 20. Bien. Así que hay que aprovechar. Sí. Hay que meter la pata, porque al ser chiquitos los lugares... Sí, eso es otra cosa. Claro. Y bueno, las anticipadas van a estar acá. Ya están acá. Ya están acá. Así que también, eso está bueno. Porque son espacios reducidos. Así que... Claro. No vas a ir y no te quedaste afuera. Tal cual. No, hay que aprovechar, sacarlas anticipadas para ya tener el lugarcito. Así es. Para que ustedes también se puedan organizar. Así es. Siempre es mejor. Sí, por supuesto. Con tiempo es mejor. ¿Cómo es la historia entre ustedes? Ay, bueno, transcurre al momento de dormir. ¿Y duermen bien o...? Depende del día. Claro. Depende del día. ¿Y qué edades tiene Rufina y Pocha Gómez en la obra? ¿26? Mi edad. No, no, Rufina tiene 26. ¿Y qué edad? Ella más mía. Lo tenía que decir. O sea, la gente en su casa lo está pensando, Pocha. Ya se encuentra la gente. Claro. Muy bien, pero están bien cuidados. Sí, por supuesto, claro. Así que vamos a encontrar con la historia de una ida a dormir. ¿Son amigas? ¿Son hermanas? ¿Qué son? Somos dos payasas que vivimos juntas. Bien. ¿Más y amigas? Sí, por supuesto. Sí, sí. Pero no nos titulamos como nada, sino que la gente ya nos conoce. Nos conocen de otros efectos. Conocen a Rufina y conocen a Pocha. Y, bueno, en este nos unimos. Historia de vida de Rufina y Pocha. Claro, cosas que pasan entre nosotras. Bien. Así que para disfrutar están ustedes. Después vienen Vito y Lito, dos payasos. Sí. Y después el reta. El reta. Muy bien. Así que bien variadito para poder disfrutar. Todos somos clowns de bañata roja. Muy bien. Así que, bueno, esta vez nos unimos y dijimos vamos a hacer algo todos juntos. Me encantó. Así. Picadito. Picadito. Variadito. Bueno. Como la picadita de recién. Como la picadita. No sé qué pasó. Me había emocionado yo. A la salida. A la salida. A la salida. Chicas, lo mejor. Gracias. Gracias. La niata roja. Vacaciones a disfrutar desde mañana. Hasta el jueves. Entradas con descuento aquí en el Ecomultimedio.